Esta fue una cena agasajando a los socios, los socios activos que tenemos, que lo hacen desde hace mucho tiempo, desde muchos años, y bueno, los quisimos agasajar y son de agradecimiento, ¿no? Pero el objetivo de la cena es decirle a cada socio de incrementar la cuota, porque, bueno, de acuerdo a la inflación, viste, las cuotitas quedaron chiquititas, y bueno, ese fue uno, es el objetivo de la cena. Pero bueno, la cena, quiero agradecer a la gente que donaron los lechones para que se hiciera la cena, que fue Pepe Ciuto, fue Carlos de la Rosa, Don Canale, otro chico, ya te voy a decir, Marcelo Buzzi, sobre el supermercado La Bomba, la panadería Branciari, la panadería Noroeste, y la municipalidad de Marcos Juárez también, siempre colaborando con nosotros, ¿no? Pero bueno, también se habló un poco de las cosas que se fueron haciendo a través de los años, que está formada esta cooperadora, donde primero estuvo el presidente Don Juan Contigiani, que se hicieron muchas cosas, después estuvo el presidente Mario Lorenzo, que también se hicieron muchísimas cosas, y ahora estamos con algunos proyectos, pero bueno, el ingreso es poquito y a veces se frustran los proyectos, ¿no? Pero bueno, dio resultado porque muchos empresarios que estuvieron allí presentes van a colaborar, por supuesto, aumentando la cuota mensual. Y otro de los objetivos que tenemos también es llamar a los socios que no aportaron más porque no fueron visitados, porque tuvo un problema de cobranza, no se cobraron, no iban, no estaba la persona, y bueno, se fueron cayendo algunos socios, y bueno, queremos recuperar todos esos socios caídos. Bien, ¿con cuántos socios más o menos cuenta hoy? Y ahora teníamos 300 socios, pero ahora habrán 100 socios, 100 y algo, ¿no? Muy poquitos socios. Bien, ¿necesitan recuperar esto para poder llevar a cabo estos proyectos que estabas nombrando? Sí, por supuesto. Viste que se creó la unidad canes, que eso también fue un costo bastante elevado, porque los caniles donde duermen los perritos lo hicimos todos nosotros, en un predio, en el predio allá que nos prestó el municipio, y después la mantención de los canes también tiene un costo bastante elevado, y bueno, eso también nos permitió hacer esta cena y llamar a cada uno y charlar un poquito la problemática que tenemos en este momento, ¿no? Que es el poco ingreso que hay. Bien, ¿hay algún proyecto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!